Exactamente lo que he dicho, ni una cosa ni la otra. La pretemporada yo creo que son para asimilar conceptos, meter cargas físicas... Bueno, la verdad es que no salieron bien las cosas en cuanto a los partidillos, en los entrenamientos y el trabajo estuvo muy bien. Y bueno, sabíamos que la liga iba a ser totalmente diferente, que íbamos a tener que salir con una actitud muy positiva allí en Huesca, porque si queríamos llevarnos algo positivo, aunque sea así... Y bueno, ya te digo, lo de Huesca está pasado, está olvidado, y lo que tenemos que pensar en el partido de este fin de semana, que es un partido muy importante, cuando un rival que aunque sea recién ascendido, va a ser muy complicado. Sí, está claro que cuando juegas en tu casa, con tu afición, pues creo que alguno es un plus de motivación extra para el equipo. Está claro que veo que la misma la ha venido aficionado de lo viejo y tal, pero bueno, nosotros tenemos que adentrarnos en nosotros, pedir el apoyo del público, porque creo que va a ser muy importante este año para nosotros, y esperemos que salgan bien las cosas. Bueno, nosotros sabíamos lo que quiere el míster, hemos tenido un mes y medio para ver lo que quería el míster, lo que quiere de cada uno de nosotros, y nosotros lo tenemos claro, cada partido, si no trabaja, si no lucha, con calidad no se gana todos los partidos, así que tenemos que dar el 200%, está por encima del rival, luego, a partir de ahí pueden salir mejor o peor las cosas, pero la actitud que no falta. Sí, bueno, yo... ¿Y todo lo que pide también el entrenador? Yo soy partidario también de cuando vas 0-1, que has metido una primera parte, si te echas para atrás, al final acabas perdiendo, porque te van atacando, te van atacando, te vas emboteñando, y la verdad es que es difícil aguantar ese resultado, y la mejor defensa yo creo que es cuando atacas y tienes que evaluar en el campo rival, es lo que intentamos, lo que hicimos, bueno, desafortunadamente, luego nos metieron dos goles que nos crearon un poquito de problema, pero bueno, ya digo, eso está olvidado, y ya con la mente puesta en la oído que no tenemos otra cosa. Sí, claro, contento por empezar jugando, pero bueno, esto es motivación, tiene que hacerte también seguir luchando cada semana en los entrenamientos, porque no te va a regalar el entrenador, no te puedes confiar, no te puedes relajar, y bueno, yo en cada entrenamiento voy a intentar jugar al máximo, porque espero que cuando llegue el fin de semana, pues te elija.